¡Adelante, Maricel! Bueno, este es un jueguito. Yo voy a decir, un germen no te vayas, y tú dos germen, y tú tres, y así hasta diez, ¿va? Ok. Un germen no te vayas. Dos germen no te vayas. Tres germen no te vayas. Cuatro germen no te vayas. Cinco germen no te vayas. ¡Tú lo dijiste! ¡No te para ti! ¿Por qué? Yo no dije cinco. ¡Deme vas! Pero no te vayas. ¡Pero yo no dije nada! ¡Pero yo no dije nada! ¿Te oyó tan bonito?